Como decía la Presidenta en el día de ayer, hay un sector que con el Procrear le ha ido muy bien y aquí en la Ciudad de La Plata muchísimas casas se han hecho de aquellos laburantes que pueden pagar un crédito y que se han hecho justamente este crédito para poder tener su primer casa. Pero desde el día de ayer justamente comenzó la inscripción para el Progresur. Aquí en la Ciudad de La Plata, presten atención. Esto tiene que ver con la inscripción que se inició ayer en la calle 13 entre 38 y 39, número 316, entre las 9 y las 17. No hace falta ir desesperado, salir ahora, correr, anotarse porque se va a dar número y por supuesto después van a convocar a los números para ser atendidos. Y para enterarnos un poco más justamente de este Progresur aquí en la Ciudad de La Plata, estamos en comunicación con el concejal del Frente para la Victoria, Germán Beltrán. Concejal, ¿cómo le va? José María Oficina lo saluda. ¿Qué tal, José María? Buen día para vos, ¿cómo estás? Bien, gracias por atendernos. Bueno, cuéntanos un poco este proyecto que comenzó a funcionar en el día de ayer aquí en la Ciudad de La Plata. Comenzó a atender gente justamente para tratar de hacer solución a algo que veníamos hablando también que tiene que ver con la casa propia. Sí, bueno, esta es una acción, es un decreto impulsado, generado por el Intendente Pablo Gruera, con el objetivo, como digo yo, de complementar lo que ha sido en su momento el registro municipal de tierras y el programa Procrear aquí en la Ciudad de La Plata, este programa Progesur, programa de generación de suelo urbano, viene, como te digo, a complementar eso. Y hablamos de complementar porque llega a vecinos de la Ciudad de La Plata que no han podido acceder al programa Procrear, es decir, aquellas personas que no han podido calificar o por alguna otra razón no pueden acceder a un crédito hipotecario, van a poder acceder a la compra de un terreno cuyo valor no va a poder superar los 150.000 pesos y estos terrenos van a estar destinados a vivienda única y familiar. Y obviamente lo que nosotros queremos es que todos los vecinos que no sean propietarios, es decir, en una condición sine qua non, es que el vecino, el ciudadano, no pueda contar con ninguna otra propiedad, eso obviamente lo debe certificar en el momento de la inscripción, ahí donde bien dijiste vos, ahí en la calle 13, 38, 39, en la oficina de empleo, durante 30 días va a estar abierta la inscripción para todos aquellos ciudadanos, como decía, habitantes de la Ciudad de La Plata deben certificar que tienen domicilio en la Ciudad de La Plata y certificar también que no son propietarios de ningún inmueble, así que bueno, la verdad que... Y demostrar algún tipo de ingreso también. Y obviamente mostrar algún tipo de ingreso, bueno, DNI, CUIL, el ingreso, partir de nacimiento, lo que tiene que ver con estas dos cosas, demostrar que no son propietarios y obviamente tener domicilio en la Ciudad de La Plata. Y en este caso tiene que ver con un dinero que se entrega, sobre todo con la posibilidad de poder llegar al terreno, ¿no imagina? No, a ver, el Estado en este caso es intermediario, en definitiva, es el propietario, el interesado, el que debe abonar el terreno. Lo que nosotros consideramos que son terrenos, la verdad que a 150.000 pesos, si uno repasa los inmuebles y los terrenos que hay, no solamente en la Ciudad de La Plata, sino en el resto de la Argentina, va a encontrar valores siderales producto de la especulación. Y bueno, el Estado municipal en este caso, por impulso del Intendente Obrera, lo que hace es regular el precio de la propiedad, acercar las partes, porque bueno, también lo que nosotros vamos a hacer es rezonificar terrenos indivisos, es decir, hay una serie, nosotros cuando votamos el año pasado, en el 2014, el registro de tierras, quedaron muchos expedientes de terrenos sin rezonificar, bueno, muchos de esos expedientes van a poder ingresar para ser rezonificados, para ser tratados a través del Consejo Deliberante, para poder lotear y llegar a estos 2.500 lotes, que es el primer objetivo del Progesur, generar 2.500 lotes para que 2.500 familias puedan acceder a la vivienda a un precio que, como te digo, 150.000 pesos de techo, o sea, obviamente los precios pueden ser inferior a eso también, no estamos poniendo un precio máximo de 150.000 pesos, pero esto hay que aclararlo, esto es una transacción entre el interesado y el propietario del lote, que lo que hace el municipio, en este caso es regular, es regular, nosotros vamos a permitir, el Consejo Deliberante va a poder permitir la rezonificación de lotes, solamente si el propietario los vende a 150.000 pesos como precio máximo. Claro, porque hay un montón de terrenos aquí en La Plata, algunos más alejados, otros no tanto, que tiene que ver que tienen grandes medidas, son lotes realmente muy grandes, que en este caso se permitiría, antes del municipio, rezonificarlos, lo que tiene que ver con parcelarlos, no sé cómo será la palabra, y el propietario tiene que vender, no sé qué cantidad de metros cuadrados será que tiene que vender, a un precio máximo de 150 lucas. Exacto, lo que va a generar a partir de este decreto del Intendente, es que nosotros, estos propietarios de tierras indivisas, pongamos un ejemplo, vos sos propietario de una hectárea, fuera de la zona de rezonificación, bueno, vos lo que tenés que hacer es acercarte al municipio, acreditar obviamente la propiedad, y una serie de factibilidades, en cuanto a obra hidráulica, diferentes factibilidades, que esos terrenos pueden estar en condiciones de ser loteados, y bueno, en ese caso, nosotros del Consejo Deliberante, de hecho, en unos instantes, vamos a estar reuniéndonos en la Comisión de Planeamiento y Legislación, para tratar con validar este decreto del Intendente, entonces, a partir de ahí, se permitirá la rezonificación, el loteo, y bueno, estas fracciones de tierra, se podrán vender como precio máximo a 150.000 pesos, creemos que es un precio más que accesible, si uno tiene en cuenta los valores de los terrenos privados, en la Ciudad de La Plata y en cualquier otra ciudad, ¿no? Los cambios de tema, ¿cómo viene la campaña en la Ciudad de La Plata? Bien, bien, con mucha actividad, en unos instantes vamos a tener la presencia del candidato al Frente Palintero, el gobernador Siolli, haciendo una recorrida por diferentes obras y actividades en la Ciudad de La Plata, junto al Intendente Bruera, la verdad que con las mejores expectativas vemos la esperanza de la gente en la continuidad de estas políticas, en la continuidad de las políticas nacionales, provinciales y locales, así que la verdad que trabajando mucho y con mucha expectativa de cara a las elecciones en dos semanas. Me parece a mí, o es la elección que se puede llegar a esperar no sé si la palabra es difícil, peleada, disputada de los últimos años, porque a voy, cuando Julio Alaga era intendente, uno por ahí veía y pensaba cuál era la diferencia que podía sacar en ese momento el peronismo. Cuando llega Pablo Urrera, en las elecciones que Pablo también fue electo, era como que había en la calle que el peronismo iba a ganar en la Ciudad de La Plata. Me parece a mí, y esta elección, esto no quiere decir que el Frente Prolectorio no gane, entienda que lo estoy diciendo, sino que puede ser más disputada esta elección aquí en la Ciudad. Mirá, está claro que hay una discusión de dos modelos y esa discusión derrama de arriba hacia abajo, es decir, una discusión de dos modelos nacionales y que eso se traslada a la ciudad y se traslada a la provincia y se traslada a la ciudad. Así que me parece que la discusión va a estar por ese lado. Vuelvo a lo que te decía hace un instante, creo que el ciudadano de La Plata, el ciudadano de la provincia y el argentino en general pondera y desea en su mayoría la continuidad de muchas políticas en este caso y el vecino sabe en este caso también en la ciudad que el único garante de gestión, el único garante imposible de llevar adelante determinadas políticas es el frente para la victoria. Así que la verdad que nosotros en ese sentido estamos confiados que vamos a obtener un triunfo en las elecciones de acá algunos días. Consejal, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos. Gracias, José María, te mando un abrazo. Segunditos para llegar a las 10 de la mañana, hablábamos con el consejal del frente para la victoria, Beltramos, a partir de lo que está sucediendo en nuestra ciudad con este nuevo plan, que esperemos justamente que también traiga solución la posibilidad de que más gente pueda llegar a tener justamente su terreno, que pueda llegar justamente a comenzar a construir y la posibilidad por supuesto de conseguirlo a un precio accesible. A ver, 150 lucas es mucha guita, pero también hay que decirlo que no se consigue nada por 150 lucas si uno quiere comprar un terreno en la ciudad de La Plata. Pero bueno, esperemos que dé resultado justamente para anotarse allí en la calle 13, entre 38 y 39, número 316, entre las 9 y las 17 hay un mes, para anotarse se va a dar un número y después por supuesto va a ser escuchado y va a tener que presentar todo lo necesario. Para anotarse por supuesto necesita la copia del DNI personal y familiar, constancia de cuito-cuil, copia de partida de nacimiento, correo electrónico u otro contacto, domicilio en el partido de La Plata, constancia de ingresos y documento que certifique que no posee otra propiedad.